Hola gente, ya sabéis de mi extraña afición que tengo de comprar chorradillas y fricadas en el baratillo en el Aliexpress y hoy os traía unas cuantas para que las veamos a ver que os parecen y a ver si merece la pena. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. ¡Suscríbete al canal! Yo estoy grabando esto después de haberos enseñado la figura de Groot, de Baby Groot. Y como estaba un poco atontado con el tema de Baby Groot, pues me he pillado estas cosas que vemos todos los días, los que miráis por Aliexpress, que ya la había visto varias veces y que son estas especies de maceteros o de tiestos o de vasos de Groot. Voy a dejar esto un poco por aquí, voy a dejar esto por acá. Me he pillado este y me he pillado... Ven aquí, Groot. Y me he pillado este otro. ¿Veis? Me he pillado estos dos Groot. Me parecen súper graciosos. Y encima están bien hechos. Encima hay que reconocer que si es cierto que a lo mejor, o de que digo siempre, una capa de sombras no está de más darle aquí con un pincel unos negros para darle volumen. Pero lo que es el moni gotillo, fijaos, está muy gracioso. Esto parece que es una maceta o sirve para poner cualquier cosa. Yo qué sé, pues para poner el móvil ahí. Yo qué sé. Mira, para poner tonterías también vale. La verdad es que me parecían graciosos para ponernos encima de la mesa, incluso para poner una pequeña planta, un cactus o algo. Y tampoco estaban muy caros. 5 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros. Bueno, la verdad es que eran bastante económicos. Eran bastante económicos y yo creo que están graciosillos. Fijaos. Estos Grootitos. Tiki, 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 tiki. Y los ojos, estoy pensando que los ojos de Groot es que la verdad es que la expresión mola. Debe ser un monigote que es fácil de hacer porque la verdad es que tanto estos como Baby Groot, la verdad es que estaban bastante bien hechos. Bueno, esta era una de las cosillas que me he pillado. Voy a dejar aquí a mis Grootitos. Luego me he pillado unas figuras de Tintín, unas figuras de Orama. Que estas son una copia, la verdad es que ahora mismo no sé muy bien una copia de la marca que era. Pero a mí me parecía que estaban bien hechas. Estos pequeños dioramas. Fijaos, Tintín. Tiendo el mapa. Tiki. Están muy graciosos. Están muy chulos. Están bien hechos. Se parece a Tintín. Obviamente. Ahí está Milú. Ositos. Ha ido polisqueando en su mochila. Y la verdad es que me parecía que estaba decentemente hecha. Es cierto que la figura original tiene como una especie de diorama en el que sale un fondo. Pero está, oye. Por 6 euros yo creo que está bastante bien. Fijaos. Es un gasapón, por decirlo así. Un gasapón un poco más grande. Y me gusta. Me gusta. Es un Tintín que me gusta. Está bien hecho también. Y otro Tintín que he cogido. Tintín en el viaje a la luna. Creo que es el cómic. Uf. Esto es hace tantos años que ni me acuerdo. Pero yo creo que era viaje a la luna. Se llama viaje a la luna. Uf. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Pero es que es otro diorama que está muy bien hecho. Fijaos. Así de cerca. La Tintín. Y Loo. Flotando en el espacio con su traje de astronauta. Y yo creo que... Pues que está gracioso. Que merece la pena. Es que nada, hija. Yo creo que merece la pena esto. Ya veis. Son dos dioramitas de Tintín. Dos chorraditas de Groot. Y por último me he pillado esta lámpara. Que me ha parecido una lámpara bastante curiosa. Que es una lámpara que está impresa en 3D. Esto es como la base. Y encima tiene... El Saturno 5. Aquí está. El cohete Saturno 5. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Click. El cohete Saturno 5. Voy a dejar esto un poco por aquí. Esto un poco por acá. Esto por aquí ya. Paro esto. Hasta aquí. Y aquí veis. Que es el efecto del humo cuando despega el Saturno. Pero es que lo gracioso de esto. Es que esto es una lámpara. Esto es una lámpara. Ya sabéis a mí las lucecitas. Esto es una lámpara. Que se encuentre el botón de encender. Y ahora cuando lo veáis en el vídeo. Yo creo que se verá mejor el efecto. Porque ahora tengo el foco aquí cerca. Y no se nota. A ver. Tendría que oscurecer mucho para que se notase. A ver aquí al lado. Bueno. Veo que con tanta luz no se ve bien el efecto. El efecto de despegue. Pero bueno. Como voy a poner unas fotos. Y voy a poner un vídeo dando vueltas. Veréis perfectamente el efecto que hace esto. ¡Suscríbete al canal! 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 en un próximo unboxing o lo que se me ocurra ¡Hasta luego!